Escuchen esta otra cifra. Cada mes en Colombia, 100 personas son víctimas de delitos con sustancias psicoactivas. Según un estudio de la Universidad Central, hablamos con una víctima que nos contó la peligrosa experiencia que vivió. Este hombre asegura que fue víctima de los delincuentes luego de que salió de trabajar de un establecimiento nocturno en el norte de Bogotá. Cuenta que lo último que recuerda fue cuando ingresó a un restaurante a desayunar. Después apareció en su apartamento drogado y sin varias de sus pertenencias. Habían dos personas ahí, dos muchachas, digámoslo así, y yo terminé mi desayuno y después tengo los flashazos de que estoy ahí en la casa. Ella, una de las señoras, me está dando algo de tomar y ya hasta ahí me acuerdo, hasta cuando llegó mi compañero de apartamento. Pero este caso no es el único. Un estudio de la Universidad Central reveló que en Colombia cada día se presentan en promedio tres casos de personas que son víctimas de sustancias psicoactivas, como la escopolamina. En Bogotá se registran 51 casos al mes, siendo las localidades de Chapinero, Kennedy, Santa Fe y Fontibón las más afectadas. Para hurtar con el secuestro exprés, donde se llama a un familiar y se le pide una recompensa. El segundo es para el famoso paseo millonario y el tercero, no menos importante, es o para uso sexual o para ingresar a las viviendas y sacar todos los elementos que sean de rápido comercio. En los últimos meses la policía ha desarticulado a dos bandas dedicadas a este delito, principalmente en zonas de rumba de la capital. Preste mucha atención a las recomendaciones para que usted no sea la próxima víctima de los delincuentes que administran estas sustancias. Ser desconfiados en la salida y entrada de los bancos, en los buses, en los diferentes eventos, en las discotecas, no recibir comida, ni licor, ni jugos, nada de desconocidos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, durante este año se han registrado 3.157 casos de intoxicación con sustancias psicoactivas, muchos de ellos con fines delictivos.